Recuerdo bien el patio de tu casa, mi sitio favorito el fin de semana, con la luz apagada, para ver las estrellas hacia el sur. Mi ginseraga totalmente estable, no permitía ni iniciar la batalla, echados en la hierba, me gustaba explorarte hacia el sur. Cuando me atropa la melancolía, guarda en esos inolvidables días, tú eres salvo para siempre, tú eres salvo para siempre. Vivíamos el top de nuestras vidas, de cara al mundo en tan carne del día, tú eres salvo para siempre. Tú eres salvo para siempre, para siempre, para siempre. Para siempre. Para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!